¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy estoy de regreso con una nueva receta para la freidora de aire. Les platico que el pastel de zanahoria es uno de mis favoritos y no solo porque es delicioso, sino porque tengo muy bonitos recuerdos. Cuando iba en la prepa, que tenía como 16, me empezó a gustar muchísimo cocinar. Entonces empecé haciendo pastelitos de cajita de los de Betty Crocker del súper. Y un día mi mamá sacó un libro de recetas que tenía guardado de cuando se casó y me dijo, oye, aquí hay una receta de pastel de zanahoria que yo nunca he hecho, pero yo creo que está rica. Hay que intentarlo, ¿no? Entonces entre las dos lo hicimos porque cabe recalcar que mi mamá no sabe hacer pasteles. Bueno, ahora ya la he enseñado, pero antes casi no hacía nada de postres. Y pues bueno, hicimos esta receta, quedó súper rica. Así que yo creo que esta es la primera receta que aprendí a hacer yo solita, así que fuera de cajita y por eso me gusta mucho. Si no tienes una freidora de aire, no pasa nada. De hecho yo aprendí a hacerla en el horno normal. Así que si no tienes una freidora de aire, puedes hacerlo en tu horno normal a 180 grados centígrados por unos 40 minutos. Quédense aquí para ver cómo preparo este delicioso pastel. Un aspecto súper importante para hacer un pastel en la freidora de aire son los moldes. Yo te recomiendo dividir la preparación en dos. Los míos son de 16 centímetros. De esta manera cada uno tiene menos mezcla y se cocinan mejor. Si horneas toda la masa en uno solo, puede que te quede crudo en el centro, te lo digo por experiencia. Esto es por la manera en la que la freidora distribuye el calor. Ya que los moldes están engrasados y con papel encerado, vamos a comenzar la preparación. Cuando hacemos pasteles, es necesario tener los ingredientes a temperatura ambiente, pero a mí se me olvidó sacar los huevos del refrigerador. Lo que hago en este caso es colocarlos en un bowl con agua calientita y de esta manera en unos 10 minutos estarán a temperatura ambiente. Para picar las nueces, yo lo que hago es formar una montañita y pasarles el cuchillo, volver a formar la montañita y volverles a pasar el cuchillo y así hasta que queden picaditas. ¡Suscríbete! 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 Si quieres dividir la mezcla con más precisión, puedes utilizar una báscula. Voy a encender la freidora de aire en la función de hornear a 325 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados por 35 minutos. La voy a precalentar por 5 y voy a hornear mi primer pastelito por media hora. Para el segundo pastelito ya no es necesario precalentar el horno, simplemente lo vamos a hornear por media hora. El horno ya está precalentado. El cajoncito está muy caliente, así que te recomiendo que siempre uses guantes. Mientras tanto, hagamos el betún. Esta receta es súper fácil y no se imaginan lo delicioso que queda. Para que no salga volando el azúcar, te recomiendo que comiences a batir a velocidad baja y poco a poco le vaya subiendo. Hay que batir unos 5 minutos hasta que el betún se vea casi blanco. Cuando los panes estén tibios, es momento de desmoldarlos y de retirar el papel encerado. Y aquí los vamos a dejar en una rejilla hasta que estén a temperatura ambiente. Después les vamos a cortar la pancita y los vamos a decorar. Es importante que no comiences a decorar el pastel hasta que los panes estén a temperatura ambiente, porque si no con el calor se va a derretir el betún. Para que el pastel no se mueva de la base, le voy a colocar un poco de betún que me va a servir como si fuera pegamento. Ahora voy a emparejar las paredes del pastel y voy a rellenar si hubiera quedado algún espacio sin betún. ¡Suscríbete al canal! Por último, con una servilleta voy a limpiar lo que se haya ensuciado de la base. Si quieres darle un poco más de color a la decoración, puedes con un pelador sacar tiras de zanahoria y decorar con unos espirales. Ahorita vas a ver cómo. Lo que me encanta de este betún es que es súper noble y si al final quieres modificar algo, nada más le pasas tantito la estátula y listo. Yo al final no quise ponerle zanahoria y solamente le puse nueces en toda la orilla. Si te gustó esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal y que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Que tengan lindo día! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!